Yo soy Alba Stagnol, la coordinadora de ICASLA en Vizcaya, que es la red de centros públicos de formación profesional. En este caso, represento al territorio de Vizcaya en los dos territorios. ¿Por qué estamos aquí? Porque la formación profesional, en este caso la educación, tiene que apoyar todo este tipo de proyectos que se desarrollan desde entidades como puede ser el Macunde o el Gobierno Vasco, impulsando la igualdad.